En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, el señor Don Julián. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía telefónica de... Sí, dígame. Soy el responsable, mi nombre es Don Alberto Sánchez, de Ruano, y soy el responsable de mantenimiento y de órdenes de incidencias telefónicas. ¿Qué le ocurre a usted, señor? Bueno, me ocurre lo siguiente. Yo antes veía, yo tengo, aparte de la televisión que tenemos en el comedor, pues yo tenía una en la habitación donde yo veía varios canales, menos lo que emitía, que solo veía en la otra. Sí. Entonces se estropeó, se ve y no veía ya ningún canal, ni el de historia, ni nada. Entonces les llamé a los técnicos. Llegaron y efectivamente lo arreglaron, pero me anularon la otra de la habitación donde yo veía, pues, varios canales. Sí, y es que ahora mismo ya no tengo ni televisión. Vale, vamos a ver, es que a mí me han llamado, por supuesto, de la central de donde ha dado usted la incidencia. Sí. Y me han estado comentando el caso que usted me está contando. Pero claro, es que estamos hablando de que usted este fin de semana llamó para decir que existía el problema de lo que ocurría. Sí. Pero es que nosotros no tenemos que ver nada en que usted no vea la televisión en la habitación, señor. Si nosotros no podemos hacernos cargo de una cosa que usted tiene hecha como instalación en su casa, de lo cual eso no puede usted culparnos a nosotros de que eso es una avería. Perdón, 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 perdón. A mí me déjame como estaba. No, no, lo que usted no tiene que tocar es nada que no vaya en instalaciones nuestras creadas. Porque lo que usted no puede hacer es crear un problema que ha creado usted en la televisión y echarle la culpa a los técnicos que han ido. ¿Que yo he creado un problema en la televisión si no la toco? ¿Pero usted qué está diciendo? No, no, que estoy diciendo no, señor, y le voy a decir otra cosa y me va a disculpar. Pero usted el otro día a un operario que le estaba cogiendo la información y escuchándole le dijo que se había dado usted con el tonto de turno. No, oiga, aquí no hay ningún tonto. Perdone que se está pasando en mi pueblo. Yo es la primera vez que hablo con una persona, esta ahora mismo. O sea, ¿qué me está diciendo a mí que llora con el tonto de turno? No, 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 es que... ¿A quién se está refiriendo? Vale, vale, yo lo único que le digo es lo siguiente. Nosotros estamos... Sí, pero cómo... Pero acierte un poquito más. No, no, acierte usted, señor, acierte usted que usted... ...a usted diciendo que yo llamaba tonto aquí, hombre. A mí me la tengo que tragar, hombre. A mí me la tengo que tragar. ¿Me quiere escuchar un momentito, por favor? Mire, le voy a decir una cosa y se la digo claramente para que lo entienda porque me estoy dando cuenta que usted es un bruto. Vamos a ver, señor. Usted es un hijo de... Escuche un momentito. Señor don Julián Vamos a ver qué pasa, hombre Le pediría, por favor, que no me colgara el teléfono ¿Cómo que no me colgara? ¿Usted tiene derecho a llamarme a mi bruto? ¿Sin conocer ni se debe haber hablado? ¿Cómo es esto, hombre? Con las mismas cojas usted Corte el ono y a tomar por el... Ya se acabó la historia Vale, pero yo voy a cortar el ese, pero le voy a decir una cosa ¿Le parece claro cómo hablo? ¿Sí o no? Pero le voy a decir una cosa, me voy a acercar a donde... Me vas a cortar, me cago en la... Llámale otra vez ¿Sí? ¿Me podría pasar, por favor, con su padre? Un momentito, dígale que ya voy a terminar Mi padre no es mi marido, pero está trabajando Bueno, dígale, por favor, a su marido que se ponga el teléfono un segundito Dígale que soy el operador que ha hablado con él Que no quiere, que está trabajando Dígale que si tiene huevos, dígale que si tiene huevos, que se ponga Seguro que tiene bien puestos los huevos, pero que no quiere hablar contigo ¿Pero qué coj** vamos a hacer? Dígale que se ponga si tiene huevos Que los tiene porque se los bebo yo, pero que no quiere hablar, deje trabajar Ya me falta de joder, es la que estamos liando ¿Pero por qué le tengo que escuchar a este hijo de p***? ¿Sabes por qué? Oiga Bueno, es que a mí es que me revienta esto Oiga Vale, háblale tú ahora, a ver qué te cuenta él, ¿vale? Vale, vale Sí, papá, dime Eh, que soy Rafa, que te estoy llamando y te comunicas Porque ha estado listo estos de p*** aquí llamándome Que me tienes a los c*** Pero papá, que es una broma de la radio ¿Que es una broma de la radio? Julián Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial Que le está gastando su hijo y su hija una broma telefónica, hombre Me cago en la madre que lo parió Estoy que muerdo ahora mismo Estaba cerrando y me iba a la oficina de p*** para que haga el mes ¿Claro? Porque es que esto ya era niña aguantable Y se puede ser tan pesado en esta vida, hombre Bueno, señor Julián Que muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande Venga, igualmente Venga, hasta luego a todos Adiós, Rafa Adiós Chao, 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 chao Cada mañana En Cadena Dial